Que los estados de excepción y toque se de queda podrán continuar, pero que la violencia criminal y narcodelictiva no cesará. Así lo aseguran los expertos en seguridad y es que primero hay que atacar la causa de los hechos violentos ocurridos en la zona 8. La zona 8 está bastante vinculado y articulado al sistema que se construye a partir del narcotráfico. Al puerto de Guayaquil sale el 65% de la droga. Pero si hablamos de que la causa de la violencia es el narcotráfico, ¿por qué las acciones del gobierno no combaten esta problemática? De acuerdo al presidente Lazo, lo que más ha hecho su gobierno es luchar contra el narcotráfico y así lo establecen las cifras de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el año 2021 se incautaron 221 toneladas de droga, la mayor incautación de los últimos años. Y aquí surge la pregunta, ¿entonces por qué estas acciones no dan resultado? En el 2010 por el Ecuador pasaban 210 toneladas según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hoy día están pasando cuatro veces más, es decir, un poco más de 800 toneladas. Estaría capturando más o menos el 25%. Y no al 100% de la droga que transita por el país. La última declaratoria de estado de excepción es la número 16 que se da durante el gobierno de Guillermo Lazo. Claro, no todas se han hecho en los mismos territorios, todas no han dado los resultados que estaban esperando. Y es que, por ejemplo, durante el actual estado de excepción y toque de queda, en Guayaquil se registró en apenas 24 horas un sicariato en Ceibos y hasta una balacera en la penitenciaría del litoral. Pero realmente los únicos perjudicados son los propietarios de restaurantes y también de discotecas. Desde la Asociación de Restaurantes de Guayaquil se asegura que ya se han hecho los respectivos acercamientos con la gobernación del Guayas para poder establecer ciertos acuerdos que beneficien a este sector. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta. Nosotros le pedimos una reunión al gobernador Tabaque hace tres semanas y hasta ahora nos da la reunión. Mientras tanto, los propietarios de restaurantes de Del Guayas y Santa Elena están preocupados. Las ventas disminuyen y en consecuencia se ven obligados a tomar ciertas decisiones. Probablemente ajustar horarios y a reducir personal, es decir, afecta también a la masa trabajadora. A lo que es restaurante, normalmente podría estar esto afectando entre un 15% o un 20% de las ventas. Pero el toque de queda para mí nunca ha funcionado. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.